El ayuntamiento de San Pedro Cholula reporta el fallecimiento de cuatro trabajadores de la comuna por coronavirus y hasta el momento tiene 183 casos positivos. Así lo dio a conocer esta tarde en ruedas de prensa el alcalde Luis Alberto Arrega Lila. Dentro del ayuntamiento, compañeros míos, hemos tenido el COVID 183. Digo hemos porque yo, ustedes lo saben, fui positivo también en el mes de diciembre. Entonces hemos sido 183 los que hemos dado positivo a la prueba. Aislados positivos en este momento tenemos 24.